Por tanto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Marta. ¡No! Vale, perfecto. No pasa nada. A ver si estaba claro. Marta, directamente tu plato no se podía comer. Sí, sí. Por lo menos los otros te podían gustar más o menos. Eran comestibles. Lo tenía claro. Jorge Juan, Ana Francesc, no sé si es para estar orgullosos, pero podéis subir a la galería. Gracias. A Marta la voy a echar de menos, no la voy a echar muchísimo de menos. Estudia que dan, gente que quiere, los amo a todos, la verdad, los amo a todos, pero mis apoyos totales con los que estudiábamos, con los que practicábamos, pues ya estamos quedando menos y ya cada vez duele más. Marta, ¿qué te ha pasado? Desconocimiento de la cocción de la anguila, desconocimiento de la cocción de la cereal de mar, pero no me siento descontenta, ¿eh? Me siento que he arriesgado, que lo he intentado y que lo he luchado. Oye, ¿y qué ha significado para ti vivir Masterchef? Es un vendaval de emociones, ha sido maravilloso, ha sido magia pura. Porque tú has sido considerada alguna vez la mami de la casa. Bueno, mis cachorros. Sí, me gusta ayudar a los demás. Y ahora, bueno, te vas a reencontrar con tus cachorritos, de verdad. Es que, me voy a reencontrar con mis cachorritos. Tengo ganas de abrazarlos también. Tienes a gente destrozada, llorando. Pilu, ¿quieres decir algo a Marta? También doy las gracias a Masterchef porque me ha atraído a Marta, que ha sido un apoyo súper importante desde el primer día y que es una señora de los pies a la cabeza. Te quiero. Esto es con lo que te quedas, ¿no? También. Es una parte muy, muy importante. Estoy un poco en shock porque jamás pensé que tenía que despedirla. Siempre pensé que sería ella la que me despediría a mí. Es mejor. Te quiero mucho, mi princesa. Mi princesa Yasmín. Cuesta ahora asimilarlo, eso. Os quiero mucho. Os lleváis un trocito de mí, yo me llevo un trocito de vosotros, ¿vale? La marcha de Marta me ha afectado muchísimo. Me apoyaba una barbaridad. Siempre dándome consejos positivos, haciendo que confías en mí. Me veo solo en el programa. Un mami team. Absorber a tope. Oye, mirando a la galería, ¿quién quieres que gane Masterchef? Pues Pilu, David, Camino... ¿Quién crees que va a ganar? Alex. ¿Por qué? Porque ha nacido con esta pasión y la vida hay que hacerle las cosas con pasión. Y tiene vocación. Gracias, Marta. Qué bonita. Marta, esperamos que hayas disfrutado de esa experiencia, que has estado feliz con nosotros. Mucho. Con tus compañeros, por supuesto. Pero llega el momento de despedirnos y dejar el delantal en tu puesto de cocina. Un placer. Gracias. Mucha suerte, Marta. Ha sido un placer conocerte. Hasta siempre. Te queremos. ¡Guerrera! ¡Trans de Morte! ¡Guerrera! ¡Grande, Morte! ¡Grande, Morte! ¡Gracias!